Hasta tres días han estado sin energía eléctrica decenas de familias de las colonias Jardín y Francisco Villa luego de la caída de 40 postes de luz que no resistieron los fuertes vientos y la lluvia que se presentó en la ciudad. Varios comercios de la zona que se vieron afectados tuvieron que cerrar sus puertas temporalmente ante la falta de electricidad. Sí, porque se cerró el negocio. Yo soy trabajadora, pero se cerró hasta apenas hoy, abrimos. Cuando otro puerto yo estaba en mi casa en un rincón y por la ventana me asomé, no salí, sino que como no tiene cortina, me fijé y ya vi el poste este que se iba viniendo por acá. La Comisión Federal de Electricidad informó que alrededor de 300 empleados trabajaron para atender los más de 194 mil usuarios que se vieron afectados en los municipios de Tijuana, Tecate y el puerto de Ensenada. Hasta la fecha se ha restablecido el 99% de la energía. Más porque tengo la tienda y sin luz, pues no podemos trabajar. Ahorita yo sí tengo luz, pero las casas alrededor de mí algunas tienen y otras no. En ambas colonias aún se pueden apreciar cables sobre la vialidad, que de acuerdo con la delegada de San Antonio de los Buenos, corresponden a empresas de telefonía y televisión de paga, los cuales se espera que no se encuentren.